Las nacionalidades indígenas amazónicas Hemos vivido en nuestro territorio, la selva, por siglos. Cuidamos de los bosques, ríos, cascadas, tierras, aires y plantas, beneficiando a toda la humanidad. Por eso es importante que implementemos una gestión integral de los territorios, considerando nuestras culturas para asegurar una conservación que incluya a los jóvenes, mujeres y ancianos. El programa de Paralegales nació hace aproximadamente unos 30 años ya casi. Y fue justamente una inspiración para poder promover que pueblos y nacionalidades en general, grupos campesinos, puedan acceder a sus derechos de una manera fácil, primero conociéndolos y luego ejercitándolos. ¿Por qué muchas veces? Nosotros apoyamos sobre todo una conservación que sea inclusiva. Es importante que las especies de fauna y flora sean conservadas. Es importante que también se garantice que haya bienestar para las personas, para las comunidades locales y los pueblos indígenas que son parte de esas áreas de interés de conservación. Nos enfocamos principalmente con jóvenes y buscamos una paridad de género, también planteándonos transformar ciertas estructuras que han hecho que dentro de las mismas organizaciones haya algún desbalance. La gente tiene que conocer esas herramientas legales y tener los mecanismos y las herramientas para aplicarlos. Eso creo que es lo más importante. En el caso de los pueblos y nacionalidades, mucho más, porque yo creo que ha habido un proceso histórico de exclusión, que si bien ha ido cambiando y ha ido mejorando, pero todavía queda mucho por hacer. Hemos logrado una combinación entre los contenidos jurídicos, que están en las leyes, y una metodología basada en el arte. Las herramientas de la plástica en general, de la pintura, del diseño, del grabado, que permiten expresar de manera visual a través de imágenes los contenidos. También de las artes escénicas, las artes visuales. Cuando tú aprendes viendo, cuando tú aprendes oliendo, cuando aprendes hablando, cuando aprendes escuchando, creo que tienes mejores posibilidades de internalizar algo. Y las leyes se aprenden de verdad de una manera mucho más fácil de esta manera. Para nosotros es súper importante este curso paralegal. Tenemos que conocer nuestros derechos primeramente. Claro que existe en la Constitución, en los derechos colectivos, a nivel de la OIT también. Dicen los derechos humanos, todo, pero no son visibles y además no son aplicadas. Está escrito, pero no hay. Tenemos que entender que somos un complemento más. Si entendemos eso, nosotros como nacionalidades seremos las mejores personas, tanto en el hogar, en la comunidad, en todos los ámbitos. Fomentar jóvenes líderes, jóvenes nuevos en este tema del liderazgo, en este tema de la dirigencia. Se está perdiendo esta identidad cultural y al integrarnos a este ambiente de nacionalidad, de comunidad, de trabajar por grandes grupos humanos, nos fortalece. Tiene que defenderse con propiedad el derecho de ser mujer, de ser hombre, que se merece ser libre y estudiar y aprender a defenderse en cualquier ámbito que sea. El problema que enfrenta mi nacionalidad es un problema de territorio, invasión prácticamente. Y otro es no tenemos un territorio legalizado totalmente. La nacionalidad mía vive en una reserva y tenemos esa preocupación que en un futuro, si no se hace nada, podamos perderlo totalmente todo. Este proceso nos está ayudando muchísimo a que nosotros podamos ayudar a nuestra comunidad, asesorarlos a que no sean violentados nuestros derechos. Una vez que terminen el curso, tienen que volver a dos de sus comunidades a hacer un retorno del conocimiento que han adquirido. Son conocimientos prácticos, en su lengua nativa tendrán que replicar lo que han aprendido, igual con ejercicios prácticos, para que no solamente los dirigentes, las dirigentes, sino también los miembros de la comunidad, es decir, las familias, conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son estos procedimientos para que puedan defender desde temas de derecho a la tierra hasta temas de violencia doméstica. Cuando una comunidad tiene la capacidad por sí misma de exigir un derecho, de hacerlo efectivo, de tramitarlo y de obtener ese beneficio que está previsto en las leyes como parte de nuestros derechos, creo que se ha dado un gran salto. Y creo que este es el programa Paralegal, es una apuesta a una democracia mucho más humana, mucho más democrática, y creo que se lo logra a través de tener líderes y lideresas empoderados para estos temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!